Alrededor de 17 pendones que promocionan a candidatos de elección popular de los diferentes partidos políticos han sido retirados por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Nogales, por haber sido colocados en lugares no autorizados en el acuerdo designado con el Consejo Estatal Electoral. El secretario del Ayuntamiento, Bernardo Silva García, explicó que el retiro de la propaganda política se basa en el convenio que signaron los diferentes partidos políticos con el Consejo Estatal Electoral, para colocar solo en lugares permitidos. En dicho acuerdo se faculta también al Ayuntamiento de Nogales al retiro de la propaganda que no cumpla con los lineamientos establecidos. Por su parte, el titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Francisco Gaviño, explicó que esta dependencia ha retirado propaganda política de los diferentes partidos políticos, como el Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Dijo que se ha actuado conforme al acuerdo electoral que fue asignado por los representantes de todos los partidos políticos, en el que se comprometieron a respetar lugares y reglamentos para el desarrollo y establecimiento de propaganda dentro de la actual contienda electoral. Indicó que los pendones retirados suman un total de 17, de los cuales 6 corresponden al PRI, 4 al PRD y 7 al PAN. Agregó que el retiro de la propaganda política continuará en el transcurso de los siguientes días, en caso de que sigan incumpliendo con el acuerdo asignado y ya se ha detectado más propaganda en propiedad privada, lo que es analizado por el Departamento de Ecología. Guillermo Zabaleta, Meganoticias.